Aunque tú me quieras, aunque yo te quiera, es suficiente mejor Que importa que diga, que importa que cuente, cosas de lo que yo No saben que estamos, llorados de envidia, llorados de dolor Y que nuestro amor, tiene sus cimientos, en lo más profundo de nuestro corazón Me río de las cosas que están inventando para romper nuestro amor Sin saber que estamos, llorados de alegría y lejos de dolor Y que este amor bonito, no lo rompa nadie, que no sea Dios Y que este amor bonito, no lo rompa nadie, que no sea Dios Me río de las cosas que están inventando para romper nuestro amor Sin saber que estamos, llorados de alegría y lejos de dolor Y que este amor bonito, no lo rompa nadie, que no sea Dios Y que este amor bonito, no lo rompa nadie, que no sea Dios Y que este amor bonito, no lo rompa nadie, que no sea Dios Y que este amor bonito, no lo rompa nadie, que no sea Dios